Proponen eliminar a las AFP para devolver el 100% de los aportes. No más AFP, el congresista Américo Gonza de la Bancada Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que busca la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones y la devolución completa de los aportes a los trabajadores. Esta medida, en medio de un ambiente de descontento y críticas hacia este sistema de pensiones, podría dar a los ciudadanos la oportunidad de tomar el control de sus fondos para invertirlos en formas diversas. El proyecto denominado 5795-2023-CR plantea que la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP debe establecer un procedimiento operativo para la devolución del financiamiento a los afiliados en un tiempo límite de 90 días. El retorno completo de los fondos de capitalización de pensiones se realizaría en un plazo máximo de seis meses después de que se haya establecido el procedimiento operativo por parte de la SBS. Gonza argumenta que esta iniciativa no conlleva costos para el Estado y podría impulsar la inversión y la reactivación económica. La propuesta del congresista de Perú Libre también subraya los problemas en este sistema, incluyendo la insatisfacción por las bajas tasas de rendimiento y las comisiones elevadas. Además, se menciona que, a pesar de las pérdidas en la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones, éstas siguen generando ganancias, mientras que los afiliados sufren pérdidas. Esto ha llevado a una creciente percepción de que los servicios de las AFP no son adecuados para los miembros. Por otro lado, el ministro de Economía, Alex Contreras, rechazó la medida presentada y la calificó como antitécnica. Es una medida absolutamente antitécnica, no es el contexto. Nuestros jubilados, como lo han podido ver, requieren de pensión. Estamos haciendo el esfuerzo de subir la pensión mínima porque justamente la mayoría de ciudadanos no puede acceder a una pensión. El proyecto de eliminar a las administradoras de fondos de pensiones y devolver el 100% de los aportes plantea un cambio radical en el sistema de pensiones peruano. Con una creciente insatisfacción entre los trabajadores y la promesa de darles el control sobre sus fondos, esta medida está generando un intenso debate en el Congreso y en la sociedad de nuestro país. El futuro de las AFP en el país se encuentra en un momento crítico de revaluación y reforma. ¿Y tú, estás a favor de la eliminación de las AFP? Gracias. 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 Gracias.